Bienvenidos a su programa Salud TV, muy buenas tardes, estamos en el miércoles 19 de julio, tal como les habíamos anunciado el día de ayer, hoy tenemos un programa especial dedicado a esos seres tan bellos, nuestros padres, nuestros abuelitos que ya entran dentro de la categoría del adulto mayor, vamos a estar hablando de la nutrición en el adulto mayor, dato interesante que en estos pacientes, tanto la obesidad como el bajo peso son causa de enfermedades serias e incluso hasta de alta mortalidad. Veamos la siguiente cápsula, al regreso le presento a este panel de lujo que me acompaña el día de hoy. En la vejez, los sentidos del gusto, olfato, vista, audición y tacto disminuyen paulatinamente en menor o mayor grado según el estilo de vida que la persona llevó, enfermedades presentes y medicamentos utilizados. La disminución de los sentidos del gusto y el olfato alteran la percepción de los sabores y en algunos casos, estos pueden conducir a una disminución del apetito. La alimentación del adulto mayor debe ser equilibrada, es decir, acorde a las necesidades de energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, esto con el fin de evitar que existan deficiencias en el consumo de nutrientes como vitamina C, calcio, hierro y folatos, y garantizar así una alimentación saludable. El objetivo de una adecuada alimentación en las personas de la tercera edad es mantener un óptimo estado de salud que permita cubrir las necesidades nutricionales para evitar deficiencias, mantener el adecuado peso corporal, retardar la ocurrencia o progresión de enfermedades relacionadas con nutrición y evitar la ingesta excesiva de algunos alimentos. ¿Quieres conocer cómo debe ser la alimentación saludable en el adulto mayor? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. ¡Acompáñenos! Bueno, y para hablar de tan interesante tema, le voy a presentar a mi primera invitada que el día de hoy es la primera vez que nos acompaña, así que quiero darle una afectuosa bienvenida a la doctora Joana Osegueda, quien es médico internista nutrióloga. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta de poderlas acompañar esta tarde en la cinturinta de la semana y poder hablar de un tema tan importante, ¿verdad?, como lo es la nutrición en el adulto mayor. Y precisamente me gustaría que comenzáramos hablando un poco del impacto que tiene el estado nutricional en el adulto mayor, específicamente en cuanto al dato que acabo de dar, que tenemos, que tan importante es la obesidad como el bajo peso en ellos. Claro, fíjate que es muy interesante porque realmente el estado nutricional que nosotros tenemos, ¿verdad?, en el transcurso de nuestra vida, tiene un gran impacto con respecto a un envejecimiento saludable y realmente a medida que nosotros vamos avanzando en edad, como tú lo comentaste inicialmente, va cambiando nuestra composición corporal, va disminuyendo mucho lo que es nuestra masa muscular y por ende ustedes saben que si pierden masa muscular perdemos fuerza. Al perder fuerza, pues hay mayor probabilidad de que suframos caídas, a estar más tiempo encamados, mayor riesgo de infecciones, de sufrir úlceras o enfermedades crónicas. Pero por otro lado, se puede presentar el hecho de que aunque pierdan masa muscular, se enmascara la pérdida de peso porque realmente lo que ocurre es que comienza a acumularse más bien la grasa, el tejido adiposo y es entonces cuando aumentan el riesgo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que como ustedes saben, pues son causa importante de hospitalizaciones y de otras enfermedades cardíacas, así que es muy importante tener un óptimo equilibrio y saber qué debemos consumir y llevar un estilo de vida saludable. Eso es la clave y es lo que todos los días tratamos de recalcar acá, el estilo de vida saludable, tanto en los niños, en los adultos, pero este día pues dedicado a nuestros abuelitos en el adulto mayor. Vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, nuestra geriatra amiga, la doctora Margarita Enríquez. ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Siempre agradecida por esta invitación para poder acompañar a todos nuestros televidentes. Bueno, y hablemos un poquito de esa pérdida de la musculatura, hablemos de esos cambios que vuelven al adulto mayor más susceptible a todo tipo de enfermedades, Margarita. A través de apenas los 40 años comienzan a haber ciertos cambios ya a nivel del cuerpo, sí de la masa muscular, de la fuerza muscular y de otros sistemas en general, pero también todo depende mucho, como decía en la cápsula, depende de los hábitos de vida que hemos tenido, nuestro estilo de actividad física, nuestra dieta, nuestras enfermedades, si las hemos diagnosticado a tiempo y si se han llevado en control. Pero aún así, si la persona ha sido completamente sana, un buen estilo de vida, a partir también de los 60 y en algunos hasta los 70 años, comienza por disminución, sobre todo, y siempre es esto por la actividad física, por el sedentarismo, hay disminución en las capacidades musculares. Pero también a nivel del sistema digestivo, hay cierto enlentecimiento que puede ocasionar algunos cambios en el movimiento del intestino, en la capacidad gástrica y también en la disminución de ciertas enzimas que pueden limitar las cantidades y la calidad de alimentación que se esté dando. Sobre todo, más que quizás por los cambios que hay, es por los mitos culturales que tenemos, que como ya es ancianito, entonces hay ciertas cosas que no debe de comer, o mejor le cambiamos solo a papilla, se cree, por ejemplo, que la pérdida de dientes es algo natural en los adultos mayores, y nada que ver, ¿verdad? Sabemos que la dentadura se puede mantener, inclusive se han encontrado en momias que todavía tienen parte de sus dientes, entonces hay ciertos mitos quizás que son los que más tenemos que combatir, en diferencia de los cambios estructurales que si bien pueden existir, pero no son como la parte más que afecta realmente el estado de nutrición de los adultos mayores. Ahora bien, yo creería que también esto no es tanto un mito, porque muchos de los pacientes adultos mayores, que dicho sea el paso, me gustaría siempre que tú bien, te pido que recalquemos cuál es la edad en la que ya nos consideramos adultos mayores, antes de hacerte la siguiente pregunta. Legalmente, y así como tenemos a los 18 años la capacidad para ir a sacar nuestro documento único de identidad, adulto mayor en el país se considera después de los 60 años, cumplido ya los 60 años. Cumplido los 60. 60. Esto es en nuestro país. Eso es en nuestro país. ¿A nivel internacional hay cambio? El país nacional se considera 65 años, pero también depende de la legislación de cada país, de las sobrevidas que se tengan, por ejemplo, en Europa, España si tiene alrededor de los 70, 72 años, pero Finlandia y los demás arriba de los 75 años. Todo depende de las sobrevidas que ellos tengan. Pero además, los 60 años solo implica una edad, no nos dice la capacidad física. Sí, la noticia para nada la funcionalidad, ni la independencia, ni las comorbilidades que tengan. Entonces, estamos trabajando con un grupo muy heterogéneo de personas, las cuales pueden tener movilidades adecuadas, funcionamientos correctos, ser muy independientes, tanto en lo psicológico como en lo físico. Y entonces, es hacia este grupo tan heterogéneo que debemos de saber individualizar correctamente cómo es la capacidad y las demandas nutritivas que deben de tener. Mira, me encanta eso que acabas de decir que es un grupo muy heterogéneo. Y de hecho, un saludo a todos esos abuelitos que ya están legalmente, por definición, considerados adultos mayores, pero que son tan activos. A mí me encanta ver, yo tenemos un colega nuestro que tiene su papá, tiene 80 años, y él anda en bicicleta, hace bicimontañas, o sea, recorre cualquier cantidad de kilómetros como si tuviera, ¿qué? Los 20. Si la edad no lo dice. La edad no lo dice. Hay otro señor que veo todos los días en el gimnasio que siempre está ahí, nunca falta, te prometo que lleva hasta mucho más ánimo que yo. A veces, don Juanito, un saludo, nos está viendo porque hoy me dijo que sí, iba a ver el programa. Así que realmente es importante, al igual que cuando cumplimos 18 años, nos da la potestad para salir a sacar un documento de identidad y poder ir a votar, pero no nos habla de la madurez psicológica y de la capacidad para tomar decisiones. De igual forma, el ser adulto mayor a esta edad no implica que tenga menos capacidades, ¿verdad?, que otras personas de las mismas edades. Pero volviendo al tema, los mitos, realmente sí es cierto que la dentadura es un problema, especialmente si no se la han cuidado, lo cual puede suceder mucho antes de los 60 años incluso, pero esto sí es una limitante para la alimentación, para el estado nutricional, ¿cierto, Diana? Definitivamente. De hecho, como comentaban anteriormente, ¿verdad?, son muchas causas. Desde el momento que el paciente pierde no solamente la masa muscular, aumenta el tejido adiposo, la verdad que esto lleva a un círculo vicioso, esto empeora la pérdida de peso, disminuye el apetito, la pérdida del apetito genera más pérdida de masa muscular, pero también vienen otros factores que están por detrás que nosotros no vemos. Por ejemplo, muchas veces es típico que el paciente mayor pues acuda con nosotros, lo evaluamos, le dejamos tal vez la mejor dieta, la mejor alimentación, la familia sale contenta a casa, pero no checamos cómo está su salud bucal, la ausencia de piezas dentarias, las encías inflamadas, muchas veces problemas en la producción incluso de la saliva, dificulta que el paciente tenga una adecuada masticación o deglución, pues nuestro abuelo y en todo caso va a casa y dice, no puedo, pero no solamente viene eso, sino que también viene el hecho que con la edad también, pues disminuye un poco lo que es la sensación del gusto, el sabor de los alimentos, el olfato, la visión, la audición y por lo menos la pérdida tanto de lo que es el gusto y el olfato en cualquiera de nosotros y está bien demostrado en experimentos y todo, te tapan la nariz, ¿verdad? Y realmente disminuye este apetito y la pérdida pues de lo que es la audición y de la visión hace que esta persona que está acostumbrada a ser muy independiente, se vuelva dependiente, que no pueda preparar sus alimentos y esto también nos lleva a un entorno social, el ambiente, de cómo esto también de la depresión, sus emociones pueden verse afectadas y puede verse más bien en una disminución también de lo que es el apetito, entonces es un todo, todos los sistemas tienen que ser bien evaluados. Bueno, y hablando de sistemas y de enfermedades crónicas que además pueden complicarnos la situación cuando llegamos a cualquier edad, quiero dar la bienvenida a mi tercer invitado, el doctor Eduardo Vázquez Fernández, quien es nuestro endocrinólogo del día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. No, el gusto es nuestro, de verdad, es un placer. Yo me siento súper de lujo ahora acompañada con tres profesionales como ustedes. A ver, cuénteme, doctor, ¿de qué forma las enfermedades crónicas metabólicas nos vienen a complicar todavía más en la situación en el adulto mayor? Las condiciones que tiene el adulto mayor, que prácticamente Margarita lo explicó bien claro, que no tiene nada que ver con la edad. De hecho, los adultos mayores tienen la capacidad de hacer estas condiciones de ejercicio, movilidad y todas estas actividades que de joven también las hacemos. Pero muchas veces hay en patologías como la diabetes, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, condiciones metabólicas que prácticamente pueden comprometer el estado nutricional de un paciente. Por ejemplo, en el paciente con diabetes, que es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, metabólicamente activa, que es la que nos puede meter en un problema muy serio un paciente, con una sarcopenia, pérdida muscular, pérdida de la fuerza. Este paciente lo tenemos tres, cuatro de la mañana en las emergencias con fractura de cadera porque perdieron su fuerza y comenzaron a tener una desnutrición casi de forma constante. Muchas veces tenemos que valorar quizás la condición más inicial que deberíamos de valorar en todo aspecto clínico debería de ser prácticamente la nutrición porque es donde más compromiso se ve el paciente y es el que a diario practicamos todos porque incluso la misma alimentación es una condición social que tenemos que socializarnos que a veces yo tengo que compartir ideas con pacientes que solo que el abuelo se siente con los nietos a comer es una satisfacción para comer porque él no tiene hambre. Y estando solo no come. Esta es una situación que lo puede llevar a un índice de mortalidad mucho mayor. La diabetes, la hipertensión arterial, uno de cada tres tiene este problema, con hipertensiones que son crónicas que en un momento determinado puede también dar a complicarnos con infartos, accidentes vasculares cerebrales y otro tipo de complicaciones graves. Mire, qué real lo que acaba de decir, doctor, realmente hasta el mismo hecho de comer, este es un evento social y esto se ve afectado cuando nuestros abuelitos no quieren comer y sin embargo, si tienen a su familia y como lo ha dicho Margarita en otras ocasiones, qué bonito porque aunque sea un poquitito, ahí sí prueban y comen un poco más que por supuesto que están solos. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. Bueno, en cuanto a los adultos mayores, ellos necesitan mucho proteína para que sus músculos estén fuertes. Que puedan ellos poderse mover, caminar. Bueno, quizás siempre una alimentación balanceada, como siempre nos dicen, ¿verdad? A base de, bueno, la carne normalmente quizás yo para un anciano quizás pensaría que una o dos veces por semana y de ahí suplementos vitamínicos y verduras. Bueno, pues creo que lo más saludable es no consumir muchas grasas, consumir más verduras, frutas. Y las, bueno, las personas que son diabéticas usan bastante lo que es. Como les explicara, son cosas naturales las que les dejan, entonces pienso que eso contribuye a que tengan una alimentación sana. Frutas, verduras, pero hay adultos mayores que no pueden consumir lácteos, me imagino que deben de consumir alguna leche especial, me imagino. Jugos, lo más principal, jugos, me imagino yo, vegetales para que tengan una mejor condición física, me imagino yo. Eso es lo que me imagino yo. Cosas más saludables, verduras, que se yo, vea, o sea, una dieta balanceada. Frutas, la fruta, la sopa, sus carnes asadas y que esté muy saludable, que esté muy, pues sí que sea sana, va, que no sea, va a tener una buena salud, ¿no le parece? Una fruta saludable, que sea buena, va, va a tener una buena salud, va. ¡Qué bonito! Yo estoy encantada, realmente. Gracias a toda la gente que respondió en el sondeo. Fíjense qué respuestas más acertadas, eso nos hace sentirnos satisfechos de que de alguna manera, pues todos los medios, toda la forma en que se está tratando de educar a la gente en temas de medicina, pues está funcionando. Ahora bien, comentábamos acá con los colegas invitados que ojalá que no solo sea una cosa del diente al labio, que realmente lo practiquen y lo hagan, porque todos hablaron que alimentación balanceada, que proteínas, que frutas, que verduras. Esperemos que de verdad de corazón lo pongan en práctica. Pero hablemos qué otros mitos normalmente uno se escucha, aparte de que hay que dar todo blandito por la dentadura. ¿Qué otra cuestión, Margarita? Generalmente se traduce en esa situación que como la persona no puede masticar adecuadamente, entonces por eso nos vamos a las papillas, nos vamos a las sopas, que la doctora no me dejará mentir, no siempre las cocciones que se hacen de las sopas son las adecuadas porque se recuecen las verduras y luego no hay nada, no hay nada, no hay sustancia, no hay nada, no hay nada, es solamente agua con un poco de sabor. O también la situación de utilizar aditivos, esos consomés, esos sabrosadores para darles un poquitito de sabor. Y ante esto sí hay algo muy especial porque sí por envejecimiento, por disminución en las papilas gustativas, por disminución en la cantidad, la calidad más bien de la saliva que se da, hay disminución en ciertos sabores y por eso sí hay una propensión a aumentar lo que es lo salado y lo que es dulce y ahí el problema a los pacientes sobre todo que son hipertensos y los que son diabéticos porque todos lo sienten simple y quieren añadir un poquitito más de sabor. Y el sabor en sí no es el que esté malo, sino que es lo que se le va a agregar. Por eso algunas veces se les dice, miren, utilicemos así como a la antigua, ¿verdad? Las abuelitas de antaño utilizaban todo el monte de olor, como así lo venden aún en los mercados, la cebollita, auméntele tantas hojitas ricas, ¿verdad? De hierbabuena, de cilantro, de lo que se les ocurra, en vez de usar estos productos que lo único que hacen es aumentar las cantidades de sal, que si una persona toma ya diurético, pues va a estar contraindicado o también ese hecho, ¿qué medicamentos está tomando que estén afectando el sabor? Que es algo que se le llama disgeusia y por eso entonces hay que llegar a encontrar realmente el equilibrio y el balance entre las enfermedades que pueda tener, los medicamentos que pueda tomar y qué es todo lo que debe de comer. Ahí mencionan los señores, es lindo, hay que comer balanceado, hay que comer con poca grasa, hay que comer así, ¿qué tanto lo hacemos? En la clínica realmente cuando uno empieza a preguntar, hay hijos que se ponen en el papel de los papás y comienzan, es que mi mamá no quiere comer verduras, es que las verduras no le gustan, entonces ya ya no tenemos una comida balanceada porque solo se van, qué sé yo, tortillas con queso, o si acaso frijoles, o se comen tal vez un pedacito, ni siquiera media onza de carne y comienza entonces ahí todo el problema de la desnutrición que a veces teniendo, teniendo el alimento en casa no se sabe aprovechar de la mejor manera. Bueno, entonces partiendo del hecho de que ya establecimos que adulto mayor por ley, verdad, es arriba de 60 años, pero que va a depender en realidad de su actitud, de sus hábitos alimenticios, de sus hábitos de vida, del no sedentarismo, del hacer ejercicio y principalmente de la falta o presencia de enfermedades crónicas, que está sin importar la edad, entonces ya dijimos que prácticamente la nutrición va a ser la misma, verdad, la misma que deberíamos de tener todos los adultos, pero ¿en quiénes, doctor? Sí tenemos que modificar la alimentación, aunque tenga la edad que tenga. Bueno, considerando las patologías, bueno, con nutrición y la geriatría, pues prácticamente sabrá de que las enfermedades casi en su mayoría no hay mucho que modificarle, casi todos los pacientes deben comer de todo, lo que sucede son algunas porciones, son las que vamos cambiando, por ejemplo, tenemos patologías como el paciente con insuficiencia renal, estos pacientes las cantidades de carne se disminuyen considerablemente, porque es lo que condiciona que la patología siga progresando de forma acelerada, o en la cantidad de líquidos también, o la cantidad de agua que estos deben de tomar ya es mucho menor, pero igual son situaciones que son pocas que vienen considerándose, así es, considerándose ya con patologías crónicas. En el diabético, no, en el diabético siempre hay que una aclaración, el diabético es un paciente que requiere de todo, sin embargo, las cantidades son las que vamos a ir modificando, porque hay algunas condiciones, por ejemplo, los carbohidratos simples son necesarios, son prioridad incluso para los pacientes que tienen una diabetes y muchos dicen, bueno, es que me han prohibido el arroz, que me han prohibido los macarrones y todo esto, no, son alimentos que pueden consumirse, lo que sucede son las cantidades las que vamos a ir modificando y con esto inclusive el paciente adulto mayor, no requiere una carga calórica mucho mayor como cuando en su juventud pasaba en el ejercicio, esto viene descendiendo y en un momento determinado viene teniendo aquella condición de que cuando pasamos de joven a la adultez, pasamos de cantidad a calidad de productos, eso es lo que se necesita hacer y tratar de consumir todos los alimentos que sean necesarios para mantener una buena nutrición, inclusive a largo plazo. Muy bien doctora, ahora bien me llama la atención, entonces son cantidades, porque esto viene a crear una gran sonrisa en todo aquel diabético que nos está viendo, porque dice puedo comer de todo, solo tengo que modificar cantidades, pero que hay de las combinaciones, Joana. Me gustaría también agregar un poquito a lo que ya platicábamos, algo muy importante en la alimentación de todos, verdad, es que tiene que ser como ustedes decían, balanceada, pero balanceada implica también que tiene que ser algo equilibrado, variado, tiene que incluir todos los grupos de alimento, verdad, y estos incluso podrían ser ajustados o adaptados a la persona, dependiendo de la enfermedad que ellos puedan tener en algún momento, como platicaban la diabetes. Pero también se da el caso de que aunque podamos permitir el consumo de muchos de estos tipos de alimentos, otra cosa que podemos hacer es también escoger tipos de alimentos que pueden ser un poco mejor, como por ejemplo el consumo de la fibra también, verdad, en el contexto del paciente diabético, es muy bueno. Y obviamente la combinación de todos los grupos de alimentos que incluyan o que son los hidratos de carbono, el uso también de las grasas, la proteína que es fundamental para nuestro paciente adulto mayor y también vitaminas, verdad, que vienen en los vegetales, que están presentes en las frutas, la fibra, son indispensables para una alimentación balanceada. Muy bien. Entonces, eso es importante. Pero las combinaciones en sí, si estamos hablando, por ejemplo, un paciente adulto mayor diabético, que a lo mejor no tiene ya su dentadura y que las prótesis, a veces las prótesis no casan bien, inflaman las encías y ellos tratan entonces de usarla lo menos posible, a veces cuando ven, cuando tienen visita o si van a salir. Entonces, están comiendo como más blandito y por las mañanas, por lo mismo que no tienen sabor, pues, ¿qué opciones de desayuno, por ejemplo, un desayuno balanceado se les podría brindar? Claro, bueno, existen muchos. Lo ideal sería, obviamente, primero tratar de solucionar el problema bucal que tiene la persona, porque como ya platicábamos, el hecho de que sometamos a los alimentos, por ejemplo, a diferentes tipos de cocción, licuado, preparación, verdad, y todo, hace que mucho, mucho de los componentes nutricionales de estos alimentos, tal es el caso de la fibra, se puedan perder y, obviamente, la misma consistencia que el paciente pueda tener al momento, el hecho de ver ese alimento así, hace que también no le sea apetecible y también puede fomentar. Y ya no huele. Y ya no tiene el mismo olor, no se mira igual, se sientan con los demás a la mesa y a él le tocó un puré, ¿no? Entonces, esas situaciones también pueden fomentar depresión y pérdida de peso. En un dado caso, en lo que logramos realmente solventar el problema oral o vocal de nuestro paciente, pues, platos saludables como la avena es una muy buena opción preparada en casa, con leche descremada, idealmente si fuese integral, ¿no? También acompañada de una fruta blanda, ¿verdad? Obviamente, todo en el contexto de ver las necesidades que tiene la persona, ¿verdad? Para cuidar cantidades. Puede ser avena con frutita. Avena con fruta es una muy buena opción. Las claras de huevo son muy blanditas también y son alimentos ricos en proteína, muy bajos en grasa, ¿verdad? Son alimentos ideales para nuestros pacientes mayores. Realmente, la alimentación del paciente diabético o la alimentación del paciente mayor en general es la que deberíamos de llevar todos. O sea, tiene que ser balanceada, equilibrada, variada, ordenada y suplementada solamente en casos de que sea, pues, necesario para el paciente, ¿no? Muy bien. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, que el adulto mayor debería de comer en forma balanceada y puede comer de todo, solo que a lo mejor modificar cantidades si tiene alguna enfermedad crónica de base, muchos adultos mayores no quieren comer. Veamos la siguiente cápsula. La licenciada Dora Urrutia de Sol, psicóloga, nos habla cómo podemos hacer para que el adulto mayor esté un poco más dispuesto a comer. Luego vamos a un corte y volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol. Soy psicóloga clínica y este día, en Terapia en Casa, estaremos hablando de cómo lograr la alimentación adecuada en el adulto. Cuando tenemos en casa un adulto mayor, es importante saber reconocer las emociones por las que está pasando. Acordémonos que estas han sido personas productivas que de repente su salud o su actividad física ha ido mermando debido a la edad. También por eso suelen caer en depresión. Y lo primero que vamos a notar en estos estados de ansiedad o depresión es que dejan de comer adecuadamente. Por lo tanto, es importante que nosotros les acompañemos. Sobre todo, a ellos les gusta que se les preste un poquito de atención. No dejan de ser un tanto como niños. Entonces volvemos a aquella etapa, como cuando lo hacíamos con nuestros hijos, de velar porque la alimentación de ellos sea balanceada, sea integral y busquemos darle gustos hasta donde se pueda en aquellas comidas que ustedes saben son las favoritas. Entonces podemos hacer algo bien balanceado, acompañarles a la hora de comer y darles bastante atención emocional. Si está muy deprimido, esta persona también debe de ser atendida por un profesional de la salud mental. Y eso le ayudará también a adaptarse a la nueva vida, al rol que le toca jugar ahora que ya no está activo económicamente. No por eso dejan de ser muy importantes para nosotros y no dejamos de amarlos. Por lo tanto, cuidemos de su alimentación adecuada, sobre todo las proteínas, el balanceo de carbohidratos para que no pierdan mucho peso. Facilitemos que el adulto mayor sienta que sus días no corren en vano. La alimentación emocional es tan importante como la alimentación física. Por tanto, démosle un poco de amor, compañía, hagámoslo sentir que es importante en nuestras vidas. Para Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga clínica, y nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV Bueno, buen provecho a usted que está almorzando y si usted entra dentro de la categoría adulto mayor, qué bueno que nos está viendo, qué bueno porque así vamos a poder dar un vistazo también a su plato a usted y decir, estoy comiendo bien o no, me estoy nutriendo adecuadamente. Porque ese es el tema de hoy, la nutrición en el adulto mayor. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades, ya usted la conoce. Ponemos la creencia popular en pantalla y nuestros especialistas la desmienten o la ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero dice, se debe comer menos conforme se envejece. Joana. No, es cierto. No, definitivamente falso. ¿Verdad? Realmente la cantidad que nosotros debemos de comer va a ir enfocado no solamente en la edad que nosotros podamos tener, sino que también es algo que va a depender de las enfermedades y el nivel de actividad física que nosotros realicemos. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos aumentando en edad, hoy tengo un año menos, hoy me voy a servir un poquito menos en mi plato, es totalmente falso. Entonces, lo ideal es comer hasta que tú ya te sientas satisfecho, ¿verdad? Y básicamente tomar en cuenta las recomendaciones que te pueda dar tu médico o tu nutricionista. Pero el hecho de aumentar en edad, no, no, no. Por favor, no disminuyamos la cantidad de calorías de nuestros abuelitos. Permitámosles también que disfruten ese momento tan bueno como lo es la de la comida, ¿no? Muy bien, gracias, Joana. Veamos el siguiente. Margarita nos dice, si los adultos mayores siempre padecen de mala digestión, Margarita. Sí, no. Sí hay cambios, hay cambios por el envejecimiento en cuanto hay una disminución en la capacidad de absorción, hay una disminución en el movimiento del alimento, del estómago hacia el intestino, pero eso no implica que siempre va a haber mala digestión. Porque hay productos que al cambiarlos o al ser intercambiables puede tener una mejor digestión, como por ejemplo aquellos, porque no todos son intolerantes a la lactosa, valga la aclaración también, el que llega a tener esa intolerancia a la lactosa puede entonces de leche entera pasar a una leche semidescremada, o una leche deslactosada o un cambio de leche de vaca por una leche de soya y siempre puede consumir leche pero de otra manera y con eso mejora entonces su digestión. Por lo tanto, sí es cierto que hay cambios, pero es falso que todos tienen que tener mala digestión y que no se puede hacer nada es peor que falso todavía. Vamos a ver, el siguiente nos dice, ¿Es necesaria una dieta libre de azúcar para prevenir la diabetes, doctor Vázquez? Bueno, lo que sucede en estas condiciones, si un paciente, si una persona adulta, perdón, no tiene la diabetes y no tiene ninguna condición para poder sopesar la enfermedad a futuro, probablemente sí puede consumir un poco de azúcar, pero la verdad, la verdad no debería de consumirse ningún tipo de azúcar, más de lo que normalmente tenemos en una dieta. La verdad es lo que debería de hacerse. Ni tampoco consumir el sal, que sería también la otra condición, que serían las dos situaciones que más problemas nos generan, el alto consumo de azúcar y el alto consumo de sal. Con el azúcar en una condición limitada podría ser hasta saludable, pero debe de tener un control de esto. Igual que balancearse en su dieta, igual implica balancear también esos niveles de azúcar o sal que el paciente, que la persona está consumiendo en un momento determinado. Pero para prevenir la diabetes, si yo estoy en una condición que ya me hicieron un diagnóstico, que yo tengo una posibilidad de tener una diabetes, prácticamente debo suspenderla. Hay que decirle no sea necio. Va a haber una pregunta, por ejemplo, para el cafecito de la mañana, ¿cuántas cucharaditas de azúcar es lo aguantable, doctor? Bueno, el café se disfruta amargo. Debería. Así es, debería. Pero la gente que le ponemos azucarita. Hay muchas personas, bueno, uno hasta cierta tolerancia de una cucharadita de azúcar. Una cucharadita. Cucharadita. Y la sal, solo la de la cocina. Solo la de la comida. Solo la de la cocina. O sea, que no haya salero en su mesa. Que no pueden haber saleros en su mesa. No debe haber salero en su mesa. Así que ese salero bonito, vaya y déjelo en la cocina para que la persona que está cocinando, sea usted o sea alguien más, lo ocupe únicamente ahí. ¿Verdad? Exacto. No más en la mesa. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, las carnes deben eliminarse de la dieta al adulto mayor. Por Dios, Joana. Definitivamente no. Como platicamos inicialmente, pues la alimentación tiene que ser variada. Y algo de lo que es muy importante en nuestros abuelitos es mantener el aporte de proteína. Y nosotros hablamos aquí de algo que se llama proteína de alto valor biológico. Son proteínas que nuestro cuerpo pueda utilizar para la formación de masa muscular y para otras funciones. Entonces sí es muy importante permitir que puedan también disfrutar de los alimentos, en este caso de la carne. Tal vez ahí mi recomendación sería más bien que cuando hablamos de carnes no estamos diciendo solamente que van a ser carnes rojas. Hay carnes que tienen una menor cantidad de grasas, ¿verdad? Tal es el caso del pollo, el pescado, ¿verdad? Que podemos utilizarlo. El atún, el salmón, la proteína también. Bueno, que viene parte de la carne también la podemos encontrar en los quesos. Pero realmente sí pueden consumir carne y no tiene que ser pues ni retirada, ¿verdad? Sino que más bien saber platicar y decirles, ok, podemos consumir carnes rojas, tratemos que sea la menor cantidad. Prefiramos más bien carnes más bajas, ¿verdad? En grasa, tal es el caso del pollo. Pero no debemos eliminarla de la dieta de nuestros abuelitos. Es indispensable. Pero si volvemos al punto en el que se ha recomendado que la carne roja también hay que tratar de limitarla, ¿cuántas veces por semana sería lo recomendado? La recomendación es que las carnes rojas, me refiero principalmente a lo que es pues los lomos o todo lo que viene a partir de la res y todo se limite a no más de una vez a la semana. Pero esa es una recomendación no solamente para nuestros abuelitos, es una recomendación en general para todos nosotros. Para todos. Por lo tanto, si tenemos siete días de la semana, podríamos dividir dos de carne roja. Máximo, si acaso, pues una y tratar que el resto de los días sea más bien a partir de pollo, pescados, tratar de incluirlo un poco más en nuestra alimentación. Tiene tantas vitaminas, tantos nutrientes, ¿verdad? Que son esenciales para nosotros y con una muy buena proteína. Muy bien. Entonces, no se disminuyen, solo se limitan, pero no solo para ellos, sino que para todos. Exacto. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el consumo de café. Ay, tan bueno el café. El consumo de café puede provocar incontinencia fecal y urinaria, Margarita. Esa es una pregunta bastante capciosa, porque todos preguntan, no me quita el café. Bien, el café en sí mismo no le va a provocar la incontinencia fecal, ni mucho menos la urinaria. El café sí tiene una propiedad que es ser diurético y entonces puede aumentar la frecuencia en la orina. Y la incontinencia, y hablar de incontinencia en sí, tiene tantas causas que definitivamente debe tener ya un problema en la estructura para pensar que el café puede aumentar la incontinencia que ya tenga la persona. Pero no le va a dar incontinencia urinaria. Ahora, la incontinencia fecal se refiere también más hacia la estructura propia del intestino y de todas las situaciones que se encuentran ahí anatómicas. Entonces, tampoco le tiene por qué provocar incontinencia fecal. Más bien, podría ser la manera en cómo se está tomando el café, si le está agregando una leche a la cual es el intolerante, le va a generar diarrea y eso podría dar una incontinencia. Pero el café en sí no se la va a dar. El café en sí, así que puede seguir disfrutando su cafécito. Pero eso te iba a preguntar, ¿cuántas tazas al día son las recomendadas? Se recomienda sobre todo una vez al día y una vez en la mañana porque uno es diurético y a algunas personas les causa insomnio. Entonces, ya por las tardes es mejor no, uno les puede dar alternativas, puede tomarse mejor este famosísimo cafecito de maíz. A lo mejor tómeselo en la tardecita para que así sienta un poquito el sabor. Cámbialo por un tecito de canela. Pero café, café. El café de grano mejor en la mañana. Tal vez cambie el de la tarde por un tecito de canela y échale un poquito de lechita y eso le vas a ver a café con leche, ya va a ver. Es un engaño, es un engañito. Como un techay. Ah, sí, como si fuera un techay. Ya me mola así. Bueno, vámonos a una pausa comercial y continuamos con más mitos al regresar. Continuamos con nuestro programa. Además, estamos todavía con unos faltan más mitos y verdades. Veamos el siguiente. Ya habíamos hablado del cafecito y todo eso. Ya nos hemos quedado. La falta de apetito está estrechamente relacionada con los problemas de tiroides. Doctor Vázquez. Bueno, prácticamente lo que pasa es que la tiroides, con las dos condiciones que más frecuentemente se dan, que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. De hecho, en el hipertiroidismo tenemos una paciente que está consumiendo alta cantidad de alimentos y está perdiendo peso. Come, come, come. Así es, no pierde el apetito. En el hipotiroidismo sí hay una pérdida de apetito. Está relacionado a eso. Incluso está relacionado más con la macroglosia, que es el engrosamiento de la lengua por el hipotiroidismo, que pierde completamente el gusto. Incluso pierde la sed. Estos pacientes pierden la sed. Y a pesar de que tienen algún aumento de edemas, inflamación, y que aumentan de peso, que mucha gente dice que aumenta de peso, que el hipotiroidismo aumenta de peso. Pero no, esto es dependiente más que todo a la retención de líquidos que tienen ellos. Pueden llegar a retener hasta 6 litros de líquidos en los terceros espacios. Que muchas veces esto es lo que se asocia a esa condición, pero no está relacionada a una falta del apetito en sí por la enfermedad tiroidea que genera ese problema. Pero prácticamente relacionada a eso con el hipotiroidismo es uno más. Es como medio falso. Es una de las tantas causas. Sí, es una de las tantas causas. Y de hecho muchas veces son los medicamentos también. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que el medicamento también puede estar estrechamente relacionado. Con la pérdida de peso, pues. Y nuestros abuelitos usualmente toman para la diabetes, para la hipertensión, para la tiroides, para el dolor y otras cosas. Entonces los medicamentos te pueden dar náuseas, vómito, diarrea, pueden aumentar tu metabolismo también, te pueden generar problemas para evacuar en la motilidad, ¿no? Y cambios cognitivos que no te permitan acordarte si ya comiste o no, o que interactúen y que te quiten el apetito. Entonces, yo creo que esto más bien está relacionado también a esta posibilidad que ahora hoy día tenemos, tienen nuestros niños, tienen nuestros abuelitos de la búsqueda en internet, que empezamos a buscar, que estoy comiendo mucho, pierdo el apetito y tienen muchos signos y síntomas. Y de pronto comienzan a pensar que si estoy aumentando mucho de peso y yo casi no como, quizás en la tiroides. No, es un mito. De hecho, es una consulta bien frecuente con papel en mano. Papel en mano, aquí está. Porque me dicen, mire, fíjate que yo tengo todos estos síntomas. Bueno, pero entonces valoremos tu función tiroidea, que lo más seguro que no, pero igual, sigamos valorando. Y todavía que fueran baratas las pruebas tiroideas, doctor. Ah, no, claro, no, es un cara, un cara. Pero sin embargo, es una consulta súper frecuente, definitivamente. La gente cree que está engordando y no come, lo primero que piensan es quizás estoy mal de la tiroides. Exacto. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, si se debe retirar la leche de la dieta, si se es intolerante a la lactosa. O sea, Joana, ya habíamos hablado un poco, pero recalquemos. No, definitivamente no existen, acuérdense, variedades en cuanto a lo que es la leche. La leche deslactosada de vaca, entonces que le retira obviamente ese tipo de azúcar que una persona que es intolerante a la lactosa, pues no puede tolerar. Entonces, sí podemos mantener lo que es la leche en nuestro paciente. Idealmente tiene que ser una leche descremada para que le aporte muy poca cantidad de grasa. Recordar que la leche es rica en proteína. Volvemos a lo mismo que ya ustedes comentaban también en las preguntas que les hacían, que es importante que el paciente mayor, nuestros abuelitos, consuman una buena cantidad de proteína y que sea proteína buena, como lo platicábamos. Entonces, buscar más bien la opción de la leche deslactosada y ahí vamos viendo si él la tolera o no como para ver el cambio a otro tipo. Ahora, te voy a decir la pregunta del mío, aunque cada día también está más frecuente en nuestras clínicas, que el paciente viene y pregunta, doctora, como yo no tolero la leche deslactosada o verdaderamente no me gusta esa agua rala que se convierte en la leche descremada, la leche deslactosada realmente es una agua blanca. Y muchos tratan de consumir entonces lo que son las alternativas, la leche de soya o la leche de almendras. ¿Qué tanto realmente nos aportan en cuanto a calcio, proteínas y valor calórico? Son muy ricas en calcio, pero en el contexto principalmente de la leche de almendra es bajísima en proteína. Entonces, realmente una taza de leche de almendra, a pesar de que es muy baja en calorías, te aporta una cantidad de proteína de tan solo un gramo. A diferencia de la que te aporta una taza de un vaso de leche, en este caso, que te aporta pues hasta 8 gramos de proteína. Entonces, lo ideal en todo caso es que sea el consumo de la leche de vaca y que sea deslactosada y descremada, ¿no? Aunque parezca agua rala, tiene más aporte. Realmente, al final de todo, sí tiene buen sabor. Es cuestión de costumbre, nada más. De hecho, es algo incluso para nuestros niños en la lonchera, acostumbrarlos más bien. ¿Por qué? Porque el azúcar es altamente adictivo. Entonces, el sabor que se les agrega o la misma grasa que pueden tener los alimentos, pues es algo que te condiciona. Y cuando ya estás grande y comienzas a experimentar así complicaciones de alguna enfermedad en particular y te queremos hacer el cambio, es más difícil. Entonces, más bien iniciar desde etapas tempranas y fomentar el consumo de alimentos que son un poco más saludables. En este caso, pues el tipo de leche deslactosada. ¿Y con la leche de soya? La leche de soya sería la segunda opción. En un dado caso, no logremos que logre tomar lo que es la leche de vaca. De hecho, hay opciones también que tienen una muy buena cantidad de proteína, bastante equiparable a lo de la leche de vaca. Ah, muy bien. Entonces, eso es importante. O también puede ser en la forma como se consume el lácteo, o sea, no la leche líquida, sino que el lácteo. Puede ser tal vez ya en queso si lo tolere, en forma de yogur lo tolere. Incluso algunos lo toleran más en sorbete que en otra manera. Entonces, también eso es lo que hay viendo y la variabilidad que puede tener en la dieta. Bueno, pero en sorbete, en casa probablemente, porque si no me le van a dar el yogur. Es una buena opción también, porque el hecho de que las personas a veces sean intolerantes a la lactosa, no quiere decir que no van a tolerar la lactosa que puede tener el yogur. Y es una fuente muy rica principalmente en cuanto a lo que es el calcio. Bueno, entonces, yogur, leche de soya, en todo caso, si no quisiéramos tomar la leche deslactosada, leche descremada. Pero de preferencia, esa es la opción. Exacto. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente nos dice, reducir el consumo de huevos disminuirá el nivel de colesterol. Margarita. Buen mito. Sí, no. Se ha hablado, yo creo que se ha hablado, se ha satanizado el consumo del huevo realmente, y mucho se habla de eso. Se habla mejor que es mejor consumir la clara, que es mejor consumir la yema. O sea, la verdad que reducir en sí, dependiendo de las cantidades que se estén consumiendo. Claro, no se va a estar comiendo un huevo todos los días, o se va a comer el mismo día de 4 a 5 huevos. Ahí creo que es donde está la diferencia. Pero si la persona, y volvemos a lo mismo con lo de las carnes rojas, el contenido proteico que va a tener, si consume de 1, 2 a 3 a la semana, entonces va a tener una mejor condición, porque el colesterol no solo está dado por el huevo en sí, sino que está dado también por la forma en cómo se cocina. No es lo mismo que se va a comer el huevito tibio, o el huevito duro, a como se lo va a comer cargadísimo de aceite, porque está refrito y además gratinado con queso. Y además, es decir, ¿qué es lo que le estamos añadiendo para aumentar entonces esa cantidad de colesterol? Ahora bien, Margarita, y pregunto, ¿y en el caso de las personas que realmente quieren un mayor aporte calórico o proteico, y que les dicen que tomen más proteínas y les dejan 5 claras de huevo y una yema, ¿está bien o estamos ante el mismo problema con el colesterol? Pero es que lo que pasa es que ahí no solo sería el nivel de colesterol, sino también el nivel de tolerancia gástrica que puede tener y que le puede generar inclusive ya en problemas digestivos, porque también el consumo alto de tanta proteína disminuye un poco más el metabolismo, el procesamiento que hay del alimento y si lo que queremos es que la persona coma, solo va a ingerir el desayuno con esas 5 cantidades de clara y ya no va a comer en el almuerzo, ya no va a comer en la cena, porque todo ha ido en un metabolismo más lento en la misma persona. Entonces al final vamos a disminuir realmente el aporte calórico que nosotros queríamos darle, porque solo hizo un solo alimento durante el día. Por lo tanto, unos 4 huevitos a la semana están bien. Yo diría que tal vez máximo 3. Unos 3 huevitos a la semana. Definitivamente, como comentaba la doctora, el colesterol no solamente está presente en la yema del huevo, entonces es una idea que nos ha quedado a todos. Eso es un mito. Un mito, desde que vamos creciendo y todo el mundo asocia. Tengo el colesterol alto es porque estoy consumiendo muchos huevos y no es así, sino que tiene que tomarse en cuenta el colesterol que traen los alimentos, por ejemplo, de las carnes que ya platicaban, la cantidad de aceite, los alimentos procesados que encontramos también. Entonces no podemos decir que solamente es por el consumo del huevo en particular. Entonces sí es saludable. De hecho, el huevo también aporta ciertas vitaminas, como la vitamina D, que es muy importante para todos y principalmente para lo que es nuestro abuelito, en cuyo caso se ha demostrado que los niveles de estos muy bajitos aumentan el riesgo de complicaciones, como por ejemplo, de fragilidad, problemas cognitivos, en cuanto a lo que es la memoria, intolerancia que puede llevar a riesgo de diabetes, etc. Entonces no podemos decir el huevo es malo, ya no lo vas a consumir. Y realmente se asombraran si les contara que hay estudios que han hecho, incluso en un aduabelito por ahí, que tenía un consumo pero altísimo en cuanto a lo que eran los huevos. Pero también esto depende, si tú ya tienes una predisposición. Entonces si yo ya nazco con un problema que me hace, como por así decirlo, sensible al desarrollo de un aumento del colesterol, sí tengo que cuidar mucho la cantidad de alimentos que tengan colesterol en la dieta para evitar justamente que se eleve y tenga complicaciones. Doctor, ¿verdad? Correcto. Una de las situaciones que tenemos es ese mito, que prácticamente el huevo nos va a subir el nivel de colesterol. Pero en nuestro medio prácticamente es un consumo a diario y nosotros no tenemos una población que sea así, con una dislipidemia, que se llama esto, que con un colesterol alto, nada de esto. Incluso sí tenemos situaciones de pacientes con o abuelos que tienen una hipercolesterolemia, pero más que todo es intrínseca, no es una condición que prácticamente sea dependiente de la dieta. Y de hecho, la cantidad de colesterol que tiene el huevo son 300 gramos y nosotros andamos utilizando entre 800 a 1.100 gramos diarios, que no es una cantidad equiparable para poder decir que nos va a acumular colesterol. Además, son tan importantes para la producción de hormonas suprarrenales, increíblemente importante, que es lo que nos da estabilidad emocional durante todo el día. Muy bien, entonces los huevitos son buenos. Son buenos. Pero todo balanceado. Pero todo balanceado. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos con lo último de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de la nutrición en el adulto mayor, hemos ratificado o desmentido mitos también. Y ahorita pues ya nos va quedando poquito tiempo, solo quisiera preguntarle a Joana, nuestro especialista en nutrición, en relación a la cocción de las verduras, porque ya habíamos hablado que se pierde su valor nutricional, cuánto es el tiempo adecuado y qué cosas no se debe hacer con las verduras para que pierdan ese potencial. Interesante pregunta, de hecho, ¿verdad? Y no la habíamos comentado. Fíjense bien, es muy importante que tratemos de incluir las verduras en todos los tiempos de nuestras comidas, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque tienen muchas vitaminas, minerales y fibra principalmente, que es importantísima para la diabetes y otras cosas más. Lo ideal es tratar que las verduras se consuman en crudo, las que se puedan y las que no, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso del whisky, el brócoli, tratar de que estas tengan una cocción mínima de unos dos a tres minutos, prácticamente casi como el término que te dicen de la pasta, al dente, ¿no? Tratar que quede crocante. Por ejemplo, en una preparación, cuando tú estás cocinando, puedes agregar las verduras de último, ¿verdad? Justamente solamente para que tengan esa cocción adecuada y facilitar lo que es la masticación y aprovechar todos sus nutrientes. Si no, casi todo se va a quedar en el agua, que muchas veces nosotros eliminamos y al final no estamos comiendo nada de vitaminas. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, me encantó. Le han aportado tanto a nuestra población y a nosotros acá, que se los estamos eternamente agradecidos. De verdad, Margarita, doctor Vázquez, Joana, un placer haberlos tenido por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Espero hayan aprendido mucho. Pero el día de mañana vamos a hablar de los niños con discapacidad, así que no se lo pierdan. Por hoy, que tenga una linda tarde de miércoles y Dios los bendiga. Una buena dieta en la edad avanzada puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. Es por eso que te damos las siguientes recomendaciones. Elige una variedad de alimentos saludables. Entre los principales deben ser frutas y verduras con altos niveles de vitaminas y minerales. Evita las calorías vacías, que son alimentos con pocas calorías pero pocos nutrientes, tales como las papas fritas, las galletas dulces, las gaseosas y el alcohol. Prefiere alimentos con bajo nivel de colesterol y grasas, especialmente las grasas saturadas y trans. Recuerda que siempre es importante mantener una buena alimentación y para saber cómo debes implementarla, debes acudir a un médico especialista.